Hola que tal amigos pacotativeños y bueno pues este es uno de los deportes, gimnasia es uno de los deportes más complicados que hay en este momento pero hoy vamos a hablar con una persona que ha sido campeona en muchos nacionales, en muchos departamentales y ahorita vienen nuevas cosas para ella Me fue muy bien, participé pues el primer día en todos los aparatos, en Barra me clasifiqué entre las ocho finalistas y el segundo día que entré las cinco mejores de Barra Sofí como ha sido el entrenamiento para este campeonato? Yo estuve entrenando dos meses en Estados Unidos, luego vine y competí en Melgar en el nacional que primera en el ranking juvenil y luego estuve entrenando en Antioquia también para poder ir pues al Pacific Rim ¿Qué viene para ti estos próximos meses? Ahorita en junio, a principios de junio nos vamos para el Panamericano que es en Argentina es clasificatorio a Juegos Olímpicos de la Juventud que son en octubre y antes en agosto tenemos el nacional clasificatorio a Juegos Suramericanos Digamos con el Pacific Rim el primer día nos presentamos todas de todo el equipo y todos los países en todos los aparatos y ahí ya sacan las ocho mejores notas de cada aparato para el siguiente día y ya entre esas ocho están las tres mejores entreno todos los días de lunes a domingo de ocho a doce y de cuatro a siete pues me toca mucha verdura, mucha proteína, casi no puedo comer dulces ni harinas Sofí, mándale un mensaje de inspiración para todos aquellos niños que de pronto no han podido encontrar su deporte favorito para que se integren a estas escuelas de formación y aprendan también de cómo se vive todo esto del deporte Los invito a participar en diferentes deportes puede ser deporte, música, lo que quieran buscar qué les gusta para practicarlo y nunca se rindan y sigan sus sueños Como dice nuestro director de deportes de nuestro municipio y también Sofía Arevalo la invitación es clara, es a que todos participemos de los deportes que incluyen y que hacen parte de nuestro municipio Facatativa ¡Gracias por ver el video!